A mí María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos entonces al cuarto día de la novena. Ya estamos el cuarto día de la novena, hoy es 19 de diciembre del 2019. Y nos acercamos cada día más, cada paso más al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante esto, el prepararnos, muy importante esta novena que estamos haciendo, porque como habíamos hablado ya en los otros videos, para lo mejor que nosotros tenemos, siempre nos preparamos. Si usted acuérdese, si usted está estudiando, tal vez si usted ya estudió hace algún tiempo, acuérdese como usted se preparaba para los exámenes. Para las cosas importantes, uno se prepara, ¿no es cierto? Y si usted tenía un examen para el cual no se preparaba mucho, era porque no le importaba mucho. De pronto la materia no era muy interesante, el profesor no era muy simpático, alguna cosa, pero esa materia no. Si uno tenía algo que realmente le interese, se preparaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que hacer esta novena para prepararnos para lo más alto que tenemos, que es la venida de nuestro Salvador Jesucristo? ¡Qué placer! ¡Qué gran maravilla poder tenerlos aquí! Les agradezco una vez más. Antes de pasar a la reflexión de este cuarto día, tengo aquí abierto la reflexión de este cuarto día, quiero como siempre invitarlos a que se suscriban a este canal. Este es el canal del Sagrado Corazón de Jesús, tal vez usted nos está viendo por primera vez. De ser ese el caso, suscríbase a nuestro canal. Suscríbase a nuestro canal que le tenemos un súper regalo para usted. ¿Cuál es ese regalo? Una misa. Sí, una misa en el cual usted va a constar, sus intenciones van a constar y ¿por qué? Solo por suscribirse a este canal. ¿No le parece una súper buena oferta? Una misa por eso. Así que no pierdas la oportunidad, es muy sencillo, simplemente tiene que hacer clic en el enlace que está abajo, en aquel botón rojo que dice suscribirse y también clic en la campana. Es súper importante que activen la campana para que ustedes puedan constar en la misa, ¿de acuerdo? Y además, ni usted se olvida ni yo me olvido, ¿no es cierto? Que por Navidad estamos haciendo también, ampliando un poco más la misa y si usted quiere constar en la misa, tiene otra oportunidad, digamos otra forma, que es compartiendo este video con cinco personas más. Y eso es mucho mejor porque las cinco personas a las cuales usted le comparte el video, quedan también en la misa. Así que usted de esta manera puede incluir a personas queridas, amigos, etcétera, etcétera, no lo olvide. Muy bien, entonces vamos a hablar de nuestro cuarto día de novena. Como ustedes recuerdan, todas estas novenas tienen por finalidad hablar de algo, de algún aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, ahí tenía una alarma. Hablar de algún aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el primer video, lo que nosotros vimos fue cómo sería aquel verbo encarnado, ¿sí? Cómo fue la encarnación del verbo. Que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, Dios mío, no cabe ni en la boca eso, se encarna, se hace carne y hueso para nosotros. El segundo de cómo sería la vida. En el segundo video vimos cómo sería la vida de nuestro Señor Jesucristo ahí en el vientre materno. Y cómo Dios le dio aquella gran morada. El tercero, que ese video estuvo muy bonito, porque la reflexión fue bonita, ¿cómo sería el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Realmente, ¿cómo serían las gracias que Él tenía? ¿Cómo sería ese pequeño cuerpo, los pies, las manos? Aquel adorable cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que a la larga fue el que sufrió para redimir a todo el género humano. Lindo, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar entonces de otro aspecto del Niño Jesús. Y vamos a ver qué nos trae la reflexión de la novena de hoy, que como siempre nosotros después de eso vamos a comentar un poco. ¿Le parece, querido amigo, querida amiga, devoto y devota del Sagrado Corazón de Jesús? Pasamos entonces a la reflexión. Como siempre entonces vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuarto día. Desde el seno de su madre comenzó el Niño Jesús a poner en práctica su entera sumisión a Dios. Que continuó sin la menor interrupción durante toda su vida. Adoraba a su eterno Padre. Le amaba. Se sometía a su voluntad. Aceptaba con resignación el estado en que se hallaba conociendo toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante con el pleno goce de la razón y de la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, tan penoso de todas las maneras? Por ahí entró el Divino Niño en su dolorosa y humilde carrera. Y así empezó a anonanarse delante de su Padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura y expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados, y hacernos sentir toda la criminalidad y desórdenes del orgullo. Es muy bonita esta reflexión porque dice un aspecto que se suele tocar poco en algunas cosas. Y es que el Niño Jesús era el Niño Jesús, es decir, era el mismo Jesús de niño, por decirlo así muy claro. Y eso significaba que no era un niño cualquiera. El Niño Jesús tenía pleno conocimiento de todo, desde el momento uno. Desde el momento uno. Ahora la pregunta que nos hace aquí la reflexión es la siguiente, y yo le pregunto a usted. ¿Usted qué sentiría si volviera al año de edad, si tuviera un año, pero con toda la reflexión? O sea, si usted tuviera la misma mente, el mismo razonamiento que tiene hoy en día, pero vuelve al año uno. Uno no puede hablar, porque uno no puede hablar generalmente también por temas fisiológicos, no solamente porque no sabe qué hablar. Por temas fisiológicos no puede hablar. Entonces, ¿usted se imagina el no poder, el tener todo adentro y no poder hablar? Usted se imagina las incomodidades que tiene un niño de esa edad, ¿no? La higiene, los pañales, es súper incómodo. Y nuestro Señor Jesucristo, que tenía toda la razón, es decir, tenía toda la potencia, tenía ya la misma razón que tuvo ya al final de su vida, estaba ahí y sabía todo eso. Entonces, fíjense, las incomodidades a las que se sometió nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. No es necesario, no será necesario realmente prepararnos para este su nacimiento, Él habiéndonos dado tanto y tanto, realmente hace mucha falta. Querido amigo, querida amiga, querido amigo, devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Voy a acabar de leer la parte que falta de la reflexión y lo acabamos de comentar. Deseamos hacer una verdadera oración. Empecemos por formarnos de ella una exacta idea, contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño ora y ora del modo más excelente. No habla, no medita, ni se deshace de tiernos afectos. Su mismo estado, aceptado con la intención de honrar a Dios, es su oración. Y ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere ser adorado de nosotros. Unámonos a las oraciones del niño Dios en el seno de María. Unámonos a su profundo abatimiento y sea este el primer afecto de nuestro sacrificio con Dios. Démonos a Dios y no para hacer algo como pretende continuamente nuestra vanidad, sino para hacer nada, para quedar eternamente consumidos y anonadados, para renunciar a la estimación de nosotros mismos y todo cuidado de nuestra grandeza, asís espiritual y todo movimiento de vanagloria. Desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios solo sea todo para nosotros. Qué lindo, ¿no? Esa reflexión es realmente muy bonita. Realmente las tradiciones tienen algo de especial. Una pregunta para usted, querido amigo, para usted, querida amiga, devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Orar, rezar, es unirnos más a Dios, ¿no es cierto? A veces nosotros rezamos para unirnos más a Dios. Hay mejor manera de unirnos a Dios que a través de la Virgen María, que ella estuvo unida incluso de carne con Dios. Porque era la misma carne de la Virgen María, la de nuestro Señor Jesucristo. Habrá mejor manera que unirse a Dios, a Jesús, si no a través de la Virgen María, que es la que estuvo realmente unida como nadie, a nuestro Señor Jesucristo, no hay cómo. Por eso es interesante que nos dice esta reflexión del día de hoy, hagámonos como niños, hagámonos como el niño Jesús, que no rezaba, digamos, como rezamos nosotros, no oraba como orábamos, como oramos nosotros, sino se mantenía una actitud de total y absoluto recogimiento, esperando el momento en el cual su hora llegue y él pueda salir finalmente a buscar almas, a procurarlas de todas las maneras. Así que, queridos amigos, queridas amigas, esa es la reflexión del día de hoy, esa es nuestra novena, el cuarto día, mañana tenemos un día más. No se olvide, antes de terminar el video, que por la novena nosotros estamos dando las últimas medallas, yo creo que ya en esta novena se acaban, de el Sagrado Corazón de Jesús. Déjenme ver si se enfocan. No, hoy está, hoy está de a malas la medalla. Vamos a ver, no. Bueno, muchos de ustedes ya la conocen, es la medalla del Sagrado Corazón de Jesús, que nos trajo, son de Francia estas, nos trajo nuestro amigo el Señor Modesto. Bueno, hoy no fue el día en que se enfocó. Usted solamente tiene que llamar y decir que está llamando por los videos de la novena, y nosotros le enviaríamos la medalla a su casa. Estamos, bueno, ahorita estamos ya viendo si alcanzan a llegar antes de Navidad, y si no alcanzan a llegar antes de Navidad, usted nos va a disculpar, pero de todas maneras se las vamos a mandar seguro, eso no lo dude. Y bien, entonces, es muy sencillo, simplemente tienen que llamar a los números que están apareciendo en pantalla, a pedir su medalla, y antes de que se vayan los números de pantalla, nuevamente quiero agradecer, y como ustedes saben, quiero ofrecer esta novena a las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros rezamos por ustedes, queridas familias del Corazón de Jesús, les agradecemos en el alma que nos ayuden, porque sin ustedes no pudiéramos conseguir absolutamente nada. Así que nuevamente, queridos amigos, queridas amigas, pueden unirse a este grupo bendito, y obtener todos los beneficios de ser parte de las familias del Corazón de Jesús. Por ejemplo, usted va a estar en las misas de todo el año, absolutamente de todo el año, también nosotros le vamos a mandar esta medalla, si es que usted no la ha recibido ya, y finalmente le mandaremos el famoso escudo del detente, el escudo del Sagrado Corazón de Jesús, que es la que nos protege contra cualquier incide del demonio. No hay que salir de la casa sin el detente. Eso se lo puedo asegurar, no lo haga, porque hay tantas cosas en la calle, hay tantos problemas que uno tiene que andar muy bien protegido. ¿No es cierto? Entonces, querido amigo, querida amiga, nuevamente le agradezco, le pido que pongamos en nuestras oraciones a las familias del Corazón de Jesús y mismo usted, si nos quiere ayudar, qué mejor que volverse un patrocinador nuestro, digamos, en este grupo bendito, que es el grupo de las familias del Corazón de Jesús. Que Nuestra Señora los bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús los proteja, como siempre terminamos diciendo, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y no lo olvide, si todavía usted no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Que la Virgen los guarde y hasta el día de mañana, con el quinto día de la novena. Gracias. Gracias.